¡Uy, The Rock! ¡Madre mía, eres tú! ¡Qué fuerte estás! ¿Quieres ser mi novio? Por favor, deja a Luli por mí, te necesito. ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos, en Adobe, con The Rock, Kalioli. ¡Aló! ¡Aló! Y en el día de hoy, os traemos un vídeo muy divertido, como podéis comprobar. Sigo con la voz tocada, pero aquí estamos, luchando por traeros un vídeo diario, bueno, dos diarios. Y básicamente, en el día de hoy, vamos a hacer un vídeo muy divertido, porque The Rock no lo sabes, pero... Vamos a hacer un 24 horas siendo mi hermana gemela. ¡Oh, my God! Te apetece mucho, ¿verdad? Nos vamos a vestir como ella, nos vamos a comportar como ella, vamos a ser como ella. Y espero que no nos la encontremos en ese servidor, porque si no, me da algo. Y antes que nada, como siempre, deciros que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por parte de ahora mismo, por mi Twitch, donde hago directo todos los días. Y donde ahora mismo estaré en directo jugando al Animal Crossing, os invito a que vengáis, que lo vais a pasar súper bien. Y podéis seguir usando el Starcode de Sitaluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón como creadores de contenido, y que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con Derran, llamado LDplays. Derran, ¿qué estamos sorteando esta semana? Estamos sorteando... ¡Una ardilla! ¿Y qué tienen que hacer para participar? Tienen que dejar un like ahora mismo, y los tienen que seguir en nuestras cuentas de Roblox, y... Que las tenéis por pantallas, o sea, por pantalla ahora mismo, y uniros a mi grupo de Roblox llamado Sitaluli. Aparte de eso, tenéis que dejar muchos likes, así que ¿cuántos likes derran para hacer un 24 horas de cosas? Pues mira, unos 14.000 likes. 14.000 likes en este vídeo, chicos, y ahora sí que sí, de rank. ¡Qué bien hueles! ¡Aaah! ¡Me encanta tu olor! Bueno, ahora sí, yo no me acuerdo exactamente la ropa que lleva mi hermana, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda, con el pelo que tenemos aquí, ¿vale? También háztela, más o menos. Claro, más o menos como tú te acuerdes. A ver, creo que va así. Yo no sé, sinceramente yo no sé. Yo creo que lleva un lazo negro, lleva el lazo negro en lugar del blanco y luego de orejas, creo que lleva... Estas, chicos, no. Estas, ay, no sé, eh. A ver, a ver, a ver... Estas de aquí, creo, no sé. Vale, de falda puede llevar, creo que lleva la falda rosa, creo que de camiseta. Lleva, mmm... Voy a poner así, derran, ¿cómo lo ves? Ahora te digo, ahora te digo, espérate. ¿Dónde estás, abajo o arriba? De arriba, pero me estoy haciendo la ropa. Subo, subo, subo a verte, subo a verte. Espera, espera, espera. Ay, Dios, te estás haciendo horrible, te acabo de ver. Te estás inventando, te estás inventando la ropa y te estás haciendo la ropa, pero derran, que ya no viste así. ¿Cómo se viste? Como yo. ¿Te copio? A ver, te copio. Creo, no lo sé, es que no lo sé, pero lo que es el pelo y todo lo ha inventado. Como esta. Oye, yo sé, yo sé que odias a mi hermana, pero esto es un 24 horas siendo como ella y tú te has vestido como un orco de mordor. Eso no puede ser, estás haciendo trampas. ¿Qué? ¿Qué va? Pero si voy... Estupendo. Estás haciendo trampas. Eres malo, eh. Eres malo. Eres malo. Te has hecho mal, te has hecho muy mal. Ahí está. La cara, eh. Cámbiate, va. Vale, ya la tengo, la tengo. Y el pelo. Y unas gafas. No, o sea, ¿cómo se llama eso? Unas orejas. Un pelo. Sí. El pelo está por el principio que lo he visto yo. Pelo. Las orejas pon orejas en inglés y te salen ahí las blancas con rosa. Vale. Y un lazo negro que está por el principio también. Y ya está. Ya está. Tenemos el look perfecto. No, esas no son. Blancas y rosas. Esas tampoco. Otras. Esas. Y ahora, en los lazos, en la cabeza y un lazo negro. ¿En la cabeza? Sí. O sea, en los sombreros. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, de tan, que lo tenemos hoy o mañana. Negro este. Ala, hecho. Sí, lo tienes. Vámonos. Vale, vamos. Ahora somos 24 horas vierbalaje vela, pero ahora tenemos que actuar como ella. Entonces, ¿qué haría ella? Buscar tu casa. Oh, my God. Buscar tu casa. Yo le... O sea, ¿dónde está tu casa? Por allí, a la derecha. Es esa que luces. Vale, pues vamos a tu casa y voy a leer absolutamente todos los muebles que tengas dentro. ¿Qué? Y me voy a tumbar en tu cama. ¿Qué? Berran, tú también eres mi hermana gemela, así que tienes que hacer lo mismo a ti mismo. ¿Qué? ¿Has visto? No te gusta la idea, no te gusta. No. No. Esto es muy raro. Esto es muy raro, tío. ¿Por qué? Es un vídeo súper divertido. Nos vamos a poner en la piel de mi hermana gemela para entender sus cosas, ¿sabes? En plan... Oh, my God. ¿Cuál será la habitación de The Rank? Ninguna. No vivo aquí. La habitación de The Rank es la que está arriba del todo. ¿Qué podría hacer? Voy a tumbarme en su cama para que huela a mí. ¡Qué no, hombre! ¡Qué no! Oh, my God. Oh, my God. ¡Túmbate, túmbate! Ah, vaya, yo también. Madre mía, te imagina entrar en tu habitación un día. Bueno, tu habitación de Roblox Adobe y encontrarte a dos, a dos lalas en tu cama. O sea, horror máximo. Me explota el cerebro. Suficiente aguantar a una como para tener que aguantar a las dos. Imagínate, estoy hablando al mismo tiempo. ¿Y qué más cosas hace Lala aparte de estar obsesionada contigo? Es que, no sé, huele las cosas a ti. Te imita. Ah, va. Pero es que, claro, ¿cómo me voy a imitar a mí misma en una imitación de otra persona que me está imitando a mí? Pues mira, vas a decir que tu casa es su casa. O sea, que me voy a mi casa y digo, mi casa es mi casa. Sí, dices que te encanta tu casa. Vale, la voy a poner en el centro para darle envidia a la gente. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, chicos? Soy la más guapa, ¿eh? Oh, my God. ¡Ay, no, no, no! Voy a ponerme un camuflaje. Para que la gente no me reconozca. ¡Ay! Es que soy tan famosa que me voy a poner... ¿Qué es esto? ¿Pero qué te has puesto en la cabeza? Un gorro. Espérate, vale, pues me pongo yo también de camuflaje. Un gorro de oso. Es que el otro día que me la encontré iba con una ropa horrible y me dice, no, es que me he puesto un camuflaje para que la gente no me reconozca porque como soy famosa... ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? O sea, súper fuerte de rank. O sea, no. Súper fuerte, Lala. Súper fuerte. Hay una casa castillo en el centro de Adombi. Vamos a entrar a criticarla. Perfecto. Porque nosotros somos las mejores. Somos las mejores y nadie pasa de esta esquina porque aquí mandan las divinas. Vamos a meternos en la casa. Ah, a lo mejor, oye. Vasolina de verdad. Exacto. Se ha puesto la casa en el centro es porque tiene una buena casa. O no. O porque quiere fardar de que se ha gastado 10.000 en comprarse el castillo. O que se ha gastado Robux en poner la casa ahí. Está muy feo esto, eh. Esto está muy feo. Pero si estás sin decorar la mitad de las cosas. ¿Para qué pones tu casa en el centro, muchacha? Esto está muy feo. Esto está muy feo. ¡Qué horror! Y no hay nada pink. O sea, qué fuerte. Esto está muy feo. Esto está muy feo. Puedo enseñar la casa de Lolita y Juana. ¡Ostras! Pero si eres tú. Versión maligno. ¿De rank? ¡Ey, ey, ey! ¡Que se muere, que se muere! ¿De rank? ¡Que se muere! ¡Que se ahoga, que se ahoga! ¡De rank! ¡Ya me ha dado el socorrista! ¿De rank? ¿Eres tú? ¡Uy! ¡Qué fuerte está, eh! ¡Qué bien hueles! ¡Uy, de rank! ¡Madre mía, eres tú! ¡Vaya pectorales! ¡Es tu olor! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte estás! ¿Quieres ser mi novio? Por favor, deja a Luli por mí. Te necesito, mi vida. Oye. Mira, mira, mira. Deja a Luli por mí. Déjala por mí. Debe ser VNB. Oye, no me deja escribir nada en este juego. De verdad, desinstalando Roblox ahora mismo. No me contesta. Yo me voy para arriba. Le he vuelto loco. ¡Eh! Que está su novia aquí, hombre. ¿Ojo? ¿Sí? Aquí su novia... Uy, viste de negro, ¿eh? También. No sé. No sé, pero es que él es como muy dark, ¿no? No sé, yo me hago una pizza de su casa. Me da igual. ¿Lord está contigo? Dímelo, muere. ¿Te imaginas? Oye, si fuese Lala tendría que ser así. Amenazarla, en plan. Oye, vete de ahí. Es mi hombre. De morir no te amenaza, ¿no? ¡Es mi hombre! ¡Oh, my God! Esta persona yo creo que soy... No, espérate. ¿Quién es la dueña de la casa? Estoy desubicado. No sé. No sé quién es. No sé. Y el tío este que sigue aquí dentro. Ha dicho hi. Lord is your... No me deja escribirlo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y eso que lo he separado. ¡Oh, my God! A ver si me ha leído, a ver si me ha leído. No me dice nada. No me dice nada. Son muy fuertes, ¿eh? Este castillo es horrible. O sea, súper fuerte. ¿Ah, es tu mello? ¿Qué dice? Está encantada de conocernos. Ya, ya. No, si lo he entendido. Pero ¿por qué ha puesto un interrogante? ¿Y por qué me ha contestado eso a lo que le he preguntado? Que no tiene nada que... Pero que no seas agradable, que eres Lala, muchacho. Lala es agradable, solo que no contigo. No, no. No. Lala es solo agradable contigo. Hay diferencia, ¿vale? Oye, en verdad. Hay diferencia. Hay una pequeña diferencia. También es verdad. Oh, my God. Hola, chicos. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a The Rank? Hay que sacar un unicornio, ¿eh? Que vamos todo de rosa. Es verdad, es verdad. Lleva un pollito en la cabeza. Nadie me contesta. ¿Habéis visto a The Rank? Os lo estoy preguntando. Me tengo que enfadar, ¿eh? Es que si no digo las cosas enfadadas, que no me hace caso nadie. Nadie me contesta a The Rank. Bueno, Lala. Oye, oye, oye. The Rank, ¿dónde está The Rank? No sé dónde está The Rank. No lo sé, me estoy agobiando. Me voy a llorar al parque. Porque no lo encuentro. ¡No! ¡Ay, no! The Rank, te quiero. The Rank, ¿dónde estás? Necesito. Es que yo creo que Lala en su vida no hace nada más que eso, ¿verdad? Yo creo que se la pasa así. Puede ser. Hay que sentarse aquí. Hay que sentarse aquí con la depresión. Música sal entrando sin copyright. Nunca serás mío. Nunca estarás conmigo. The Rank. Te quiero. Te quiero. Deja a Luli por mí. Te necesito en mi vida. Voy a oler este pechón de pelo. ¡Bueno! ¡Oh, my God! Está fatal, la pobre, ¿eh? Madre mía, chicos. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. De 24 horas siendo Lala. Creo que lo hemos hecho muy bien. ¡Yes! Bueno, es que mejor que ella, obviamente, no se puede hacer. Y bueno, que esperamos que os haya gustado un montón el vídeo. Que dejéis muchos likes, que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por parte de vivo, por V2. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Muah!